Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola amigas y amigos del programa Calma Pueblo También a los compañeros y compañeras Y a todos aquellos que se están sacrificando hoy día En las campañas políticas En particular a nuestros candidatos Que están dejando los pies en la calle Instalando de repente un cartelito Y haciendo el empeño a repartir y a entregar A la gente la información necesaria En este Calma Pueblo Estamos más solitos El anterior fue un tremendo Calma Pueblo Teníamos grandes invitados aquí La mesa de T-Club Dijiste tú, ¿no es cierto? Ah, pero no tenemos que hacer de promoción No tenemos que hacer de promoción Pero la verdad es que hoy día tenemos un gran invitado Joaquín Meneses, militante de las Juventudes Comunistas de Santa Cruz Hola Joaquín Hola Patricio Muy buenas tardes Soy Joaquín Meneses Militante de las Juventudes Comunistas de la Comuna de Santa Cruz Para empezar Hacer un llamado de atención a todas las nuevas generaciones De que pierdan el miedo De que se interioricen con el tema político Porque la política le afecta tanto a ustedes como a nosotros Y que ustedes son los nuevos líderes de nuestro país Perfecto La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de tener acá a Joaquín Por el hecho de que, como alguien dice Es los que van a tener que acarrear este carro de la política De aquí en adelante Nosotros ya nos estamos haciendo viejos El tiempo pasa, decía alguien por ahí Y nos pasa en vano Gracias Pero es cierto, es cierto Nosotros en algún momento fuimos jóvenes En algún momento pertenecimos a las Juventudes Comunistas también Y obviamente Hacemos la convocatoria también al resto de los muchachos que quieren incorporarse Y como bien decía Joaquín Sin miedo Estamos en una época en donde el miedo Tiene que dejar de Derrondar a la gente El miedo a perder el trabajo El miedo a la represalia El miedo a Incluso el miedo a denunciar una situación irregular que pasa en tu colegio El miedo Ya no existe El miedo fue algo que tuvimos en el pasado Y bueno, de hecho ahora Los comunistas Que fuimos para seguir en algún momento determinado Tenemos programas de televisión Sí, sí Bueno, al respecto Para entrar en tema de Carna Pueblo al día de hoy Vamos a hablar de política y politización En un país que tiene esta necesidad de politizarse solamente en época de elecciones Pero una vez estando los cargos asumidos Se despolitiza Efectivamente Y al despolitizarse Obviamente todos los acuerdos Todas las decisiones que se van tomando a lo largo de los cuatro años Que dura un gobierno Termina siendo solamente responsabilidad de los políticos ¿Será cierto eso? Mejor veamos ¿Sí? ¿Te parece? Mejor veamos Veamos, ¿no es cierto? Las imágenes que nos tienes tú ¿No? Va Comprender de que acá ya no basta con rascarse con las propias uñas Sino que en la medida en que me asocio, en la medida en que colaboro, en la medida en que veo al otro como un igual Y con el que podemos pelear por los temas que nos afectan a nosotros La reivindicación de la política como herramienta transformadora Que lo que yo haga o deje de hacer tiene una resonancia en la sociedad, en la comunidad Y que la politización significa entender Y por eso yo creo que la politización puede ser algo positivo Es entender de que todo lo que yo haga debe propender al bien común Un ciudadano que dejó de ser sujeto de derechos y pasó a ser protagonista de sus derechos Es la expansión del poder, del control que tiene la clase dirigente La clase que controla al Estado Que también no son solo los que están en el Estado Sino los que están asociados a los que están en el Estado Incluyendo grupos de interés económicos y de otro tipo Ese tipo de politización que al poderoso le conviene porque controla más Es el que no debiera ocurrir en Chile Es el que no debiera ocurrir El otro tipo de politización en el sentido de gente que es más confiada en sí misma Que exige sus derechos El respeto a sus derechos Ese tipo de politización es positiva Porque mantiene el poder limitado Lo entiendo como un proceso donde lo público pasa a ser algo protagonista y central en la vida de las personas Si por politización vamos a entender que hay una ciudadanía más activa Hay más actores involucrados en lo público Hoy día sí hay elementos de politización Si por politización vamos a entender que hay una institucionalidad política Que hoy día efectivamente tiene una capacidad de intermediar y representar los intereses de la ciudadanía en el sistema político Diría que esa politización está hoy día en crisis Y que el sistema político hoy día no es capaz de hacerse cargo Al menos en términos de confianza Como un actor que representa efectivamente a la ciudadanía La politización me suena un poquito vacía en el sentido de contenido nuevo Muchos hablan sin saber qué están diciendo Porque han tenido una mala formación Porque los colegios no dan Porque los profesores no dan Pero a mí no me asusta Si por ejemplo me dicen Me asusta No Porque yo creo que hay que discutir todo De todo Me preocupa Eso sí Que a veces se llegue En medio de estas discusiones públicas Malas soluciones Porque no somos capaces De discutir bien Porque la única posibilidad de llegar a buenas soluciones A correctas soluciones Es con argumento Participar en las decisiones Que involucran Cuestiones de carácter nacional Atender a esos temas Interesarse en aspectos Que afectan a la vida cotidiana A una relación también donde se disputa el poder Donde existen facciones Dentro de la sociedad Que buscan en el fondo Poner las ideas Y ahí entonces también entra en juego Lo que se llama la batalla de las ideas Mi formación dice que es negativa Porque en los 90 nos educaron Con que estaba mal ¿Por qué? No estar ni ahí O nos invitaban a decir Que era malo conflictuar Años más tarde puedo decir Que es lo mejor que le puedo hacer a una sociedad Es una cuestión que De a poco se ha ido dando En Chile Nos ha permitido entender Que este no es un problema De la cola que hago en el consultorio Ni es el problema De que el profe hace mal la clase No es algo individual No es algo de los individuos Sino que es un problema De la organización económica Política y social de Chile Que tiene que ser radicalmente transformada La politización es un proceso necesario Para disminuir la desigualdad Y para aumentar los niveles de dignidad De la mayoría de la población Bien, pues aquí Y tratando de hacer un poquito de cultura también Una cultura desde lo humano Una cultura de la verdad Algo que todo el mundo Tiene que buscar a lo largo de su existencia No hemos acostumbrado A ser formados en esta suerte De gente sin pensamiento Gente que solamente cumple Con lo que le dicen que tienen que hacer Y peor todavía Lo conversamos fuera de cámara Aquí en el panel Sobre esta A ver, nosotros criamos a nuestros hijos En valores En principios En ideales En proyecciones En una serie de cosas Y uno de los valores Y uno de los valores que nosotros Le tratamos de disculcar a los hijos Es el valor de la verdad Es el valor de De ser libre De decir la verdad Pero Si no enseñamos con el ejemplo Que es lo que habitualmente sucede Con que No, no No le abro la puerta Porque Dile que no estoy ¿Te fijas? O No sé Sabes que No, el cobrador No, dile que venga mañana Que tu papá no está No, dile que estoy en el baño Así que no le contesté O el solo hecho Que ahora actualmente Lo que sucede Es que Cuando te llamaba por teléfono No voy a contestar Y después le voy a decir Que Que lo tenía pagado O que simplemente Estaba fuera de zona No sé Es una serie de cosas Que uno le va creando Al hijo Y que a la larga Termina siendo Bueno, el hijo también Se va dando cuenta Que está faltando la verdad Entonces se acostumbra A seguir el patrón Nosotros nos hemos acostumbrado A A este tipo de educación A este tipo de formación Dentro de los hogares Dentro de la cultura Nuestra Dentro de la cultura nacional En torno A una verdad Que hasta el año 1973 Era Verdad Que era precisamente Que la ciudadanía Tenía que estar politizada La ciudadanía tenía que saber Decir lo que pensaba Para que este país Surgiera Y para que se fuesen Desarrollando Una serie de políticas Públicas En torno a lo A lo social En torno a lo que A la gente le interesaba A lo largo de la historia Nosotros terminamos Teniendo Esta suerte De De creer Que la política Era algo malo Porque solamente Es para La gente Que se hace cargo De la política En este caso Los políticos Entonces tenemos Como tres o cuatro conceptos Que andan dando vuelta Que es La política es mala Otro concepto que es Esto ya se politizó Y el otro concepto Es que los políticos Son malos Son corruptos Por lo tanto Como conclusión Uno llega a decir A mi no me interesa La política Y eso Para Agotar Viene desde Los tiempos Aquellos Oscuros Y La gente Quedó con miedo La gente Años noventa Digamos Años dos mil La gente No se atrevía Y hasta el día De mucha gente Que no se atreve A expresar Lo que realmente Piensen Lo que realmente Sienten Tanto A la política En tanto A lo que pasa En el día a día Que entendamos Que la política No es solamente Los señores Que están allá En Santiago En el Congreso Bueno En Valparaíso O en Santiago En la Moneda Bueno en Santiago En la Moneda También Oye Joaquín Te hago una consulta Yo te lo pregunté También fuera de cámara A ti Claro Un joven Se interesa por la política Pero es diferente Interesarse por la política Y además Interesarse por el partido Comunista ¿Qué es lo que te Motiva a ti De pertenecer a este Conglomerado Y no pertenecer No sé Al que está de turno Ahora Que es la revolución Democrática Y cosas por el estilo ¿Qué es lo que te impulsa a ti? En primer lugar El partido comunista Es algo que me identifica Por lo menos a mí Mi forma de pensar Mi forma de hacer las cosas Por el pueblo Para el pueblo Con el pueblo Algo que El partido Como les dije Me identifica Y además Que la gestión social Que tiene el partido Eso es algo Eso es algo Que no No lo hace cualquiera No hay No hay muchas personas Que puedan ponerse En el lugar De otras personas Siempre piensa En el bolsillo De cada uno O sea Tú lo Yo lo relaciono Directamente A su forma de vida Es que es más moral Es más moral Es por la sensación Es totalmente moral Fíjate que ¿Tú te atreverías A ser bombero? Algún día Lo pensé De hecho Pensé en ser hasta cura Por lo mismo Porque tenía Como estas ganas De ayudar a la gente De colaborar Bueno De hecho Tú eres bombero también Entonces Ahí hay una meta Pero tremenda ¿No es cierto? De colaboración De forma De ser Libre Ayudando al otro Que eso es lo que uno busca Tal vez Y se visten de rojo Fíjate A lo mejor Pareciera No pero No pero Hay Hay algo Que Hace que Los políticos Sigan siendo los mismos Muy poca gente Se está interesando Hoy en día En la política Que si se dan cuenta Siempre salen los mismos A la campaña Política Hay dos Tres o cuatro Que se presentan nuevos Pero no salen Salen siempre los mismos Porque la gente dice Ah este es tú Este lo conozco Ya Votemos por este Viene alguien nuevo No es que puede equivocarse Siempre Muy joven Sí también Me lo han dicho Que por ser joven No poder Hacerme cargo De alguna organización Social Y eso parte Desde el tiempo oscuro Años 90 Como la gente Quedó con ese miedo De expresarse Porque en ese tiempo Cuando se expresaba uno Intoxicación por plomo Fíjate que tiene razón Tiene que ver con un tema De tu vida O sea Tú que tienes como este objetivo De te ayudar a la gente Bueno obviamente En el caso De los muchachos Y los jóvenes Ustedes se fijaron en el video Era esta generación De los antiguos jóvenes Ahora La verdad es que Jojo Jackson Gabriel Boric La misma Camila Vallejo Dejaron de pertenecer A este mundo De la juventud Que en algún momento Se relacionó Y pasan a ser Esto Bueno Diputados Y en fin Que representan A esos jóvenes Que representan Pero que representan A esos jóvenes De esa época De esa época Y que aún No es cierto No han logrado Su objetivo De Es que A eso A eso quería llegar Correcto A eso quería llegar Todos estos jóvenes Que aparecen dentro del video Todas estas personas A quienes se le hacen Las consultas Incluso aparece Mochatti Entre medio Que realmente No puede cuestionar Un poco a Mochatti Puede cuestionar las cosas Que su ideología Bien parcial Pero Pero Él valida Lo que argumentan Estos antiguos jóvenes Bueno Jóvenes en realidad En la política Y el partido comunista Como lo dijo Algunas Por ahí Yo creo que Estos diputados Son lolos Ahí dentro Siguen siendo lolos De hecho En función de los otros Claro Muy jóvenes Plantean esto Plantean el tema De que la política No es algo ajeno A la población No es algo ajeno En realidad No es algo Que debería serle ajeno A la población Cualquier persona Cuando tú le preguntas Algún tema Alguna Alguna Ideología Algún principio vital Te lo da Te lo entrega Eso también es política Y si una persona Y lo más relevante Como empieza El video incluso Con estos muchachos A él le preocupa Lo que la gente dice A él le preocupa Lo que el otro piensa Y eso creo yo Que es la mejor manera De hacer política Pato Tú tienes Un tema También aquí Yo tengo Un tremendo tema Que tiene que ver Con la política Directamente Que es el tema De la pobreza En nuestro país Y que por suerte No es cierto Y gracias a las políticas Implementadas En nuestro país Porque todos Han implementado Políticas En función De disminuir La pobreza Y se puede decir Que Chile Es el único País latinoamericano Que ha ido Bajando la pobreza Paulatinamente Consecuencia Por lo expresado Por la presidenta Bachelet Que la pobreza En los demás países Lamentablemente Ha ido Subiendo su nivel O sea Perdón Lo más relevante Es eso Un latinoamericano La pobreza Ha ido Subiendo Subiendo Y Chile Con todas estas políticas De gobierno Que se han tenido Ha sido la única A nivel de todo el territorio Que ha bajado Un punto Bueno Tú ahí tienes la noticia En todo caso Efectivamente Fíjese Que la CASE 2015 Señala que los avances En la superación De la pobreza Son más o menos Los siguientes El estudio Reveló que Entre el 2013 Y el 2015 La pobreza Por ingreso Disminuyó De un 14,4 A un 11,7% En el país Mientras que La pobreza Multidimensional Y vamos a ver Un video A continuación Sobre Que es pobreza Multidimensional Lo hizo De un 20,4 A un 19,1% La presidenta La presidenta Valencia Chelet Dice Que es un tremendo Logro Ya que en América Latina La pobreza Está aumentando Y el ministro Barraza Dice Significa que Las políticas públicas Desplegadas por el gobierno Tienen Y son tangibles Desde el punto de vista De la calidad De la familia ¿Qué pobreza? ¿Qué pobreza en este país Actualmente? Mira La verdad Es que Ser pobre Es estar bajo Una línea De Ingresos Que recibe La familia O la persona Pero anteriormente Era una canasta Familiar La que La que definías Y que estaba Detroniendo la pobreza Entonces La casa Y el gobierno De Bachelet Cambió La forma De medición Y Ese cambio De forma De medición Es mucho más Realista Mucho más Verdadero Porque Integra Otros elementos Que son Importantes En Detalizar En el análisis De la pobreza Y su avance O retroceso Y habla De la medición De la pobreza Multidimensional Veamos el video Veamos el video Para que usted Entienda ¿Qué significa Pobreza Multidimensional Multidimensional Y nosotros Enseguida Vamos a Analizar Aquello Calma Rola Chile Así como La mayoría De los países Del mundo Tradicionalmente Ha medido La pobreza De su población A través De los ingresos De las personas Y de los hogares Este tipo De medición De pobreza Se basa En la idea Que es A través Exclusivamente Del ingreso De los hogares Que pueden Adquirir Bienes Y servicios Que afectan Su calidad De vida Y bienestar Esto es efectivo Y no se trata De poner En cuestión Aquello Sin embargo Los países Se dan Cada vez Más Que el fenómeno De la pobreza Es mucho Más amplio Y vasto Como fenómeno Que solo La falta De ingresos Y que tanto La pobreza Como las condiciones De vida Que experimentan Las personas Y los hogares No pueden Ser ya Medidas Bajo Un solo Indicador Estamos Ciertos Que seguramente Todos los que Estamos aquí Compartimos Que la pobreza No es Un fenómeno Natural Que es Creada Precisamente Fruto de la cultura Y de nosotros Mismos Y que puede Superarse Y erradicarse También Mediante Acciones De los seres Humanos Erradicar Pobreza No es Un acto De caridad Es un acto De justicia Al que Las políticas Públicas Están Obligadas A ello Esperamos Contribuir Con esta Actividad Poder Acordar Como país Nuevas Y mejores Ópticas Para mirar Esta realidad Pero no solo Para observarla Desde la academia Sino para Transformarla Y producir Y cambiar La realidad De un país Que hoy día Sigue siendo Desigual E injusto Cuando tratamos Temas como La pobreza Yo creo que Es absolutamente Impresentible Que desde la partida Ustedes tengan presente Que los conceptos Las ideas Que van a desarrollar Van a tener que ser Capaces De prístinamente Colocarlas En un debate Social Inteligible Y no Tergiversado Y esa responsabilidad Que tenemos Los intelectuales Una responsabilidad Que se hace Cada vez Más obvia Y más evidente Es ser capaz No solamente De ofrecer Soluciones De hacer análisis De determinar Qué indicador Qué dimensiones En qué contexto Sino que ser Capaces De transformar Ese debate Académico En un debate Social En algo Que el país Y el sector Político Sean capaces De absorber Manejar Discutir Y que se traduzca En políticas públicas Que logremos Consensuar O que logremos Obtener como chilenos Como país Y que se traduzca En definitiva En una de las cosas Más importantes Que se puede plantear Un país hoy día Como es lo que Ustedes están abocados Que es disminuir Drásticamente Ojalá Erradicar para siempre La pobreza Que todavía Aflige A muchos chilenos Les deseo La mejor de la suerte Muchas gracias Por estar acá Es su casa Y muy bienvenido Calma por Y ahí teníamos No cierto Este video Que de alguna manera En extenso Les explica Lo que es esto De la medición De la pobreza Multidimensional Sin embargo Yo no quiero dejar De precisar No cierto Algunos elementos Básicos Para saber Cuál es la línea De la pobreza Lo voy a leer Del periódico El siglo Compre el siglo Siempre está bueno Mire Dice lo siguiente Y Detrás de los fríos números Se encuentra El ostensible Mejoramiento De las condiciones De vida De miles de familias En las diversas Regiones del país Que en el periodo Aumentaron objetivamente Su realidad material Logrando situarse Sobre la línea De la pobreza Fijada En un ingreso Promedio De 400 256 mil pesos Por hogar Se trata Para ser más exacto De 435 mil Ciudadanos Beneficiados Y esto Es una gran noticia Para nuestro país Es una buena cantidad De gente La que se está beneficiando No cierto Con este Logro país Hay que señalarlo Porque Aquí están Todos los factores Económicos Sociales Políticos Culturales En este mismo Objetivo Aquí no queda Nadie afuera Que se pueda Dejar de felicitar Porque este Es un logro País A mi me llama la atención Que el monto Que se fija Como el nivel De pobreza Sea de 425 mil Pesos Y fracción Considerando Que Bueno Lo que conversamos Siempre Es que Una persona Que gana 150 Y una persona Que gana Un millón Y medio Sigue siendo Clase media Entonces Claro Nadie quiere ser pobre En este país Esa es la realidad Pero resulta Que somos una clase Que está Muy endeudada Y que obviamente Rallamos el límite De pobreza También O sea Llegamos Mensualmente Llegamos ahí Arrastrándonos A fin de mes Y digo Llegamos Porque tampoco Estoy fuera De ese grupo Y creo que Muchos profesores Tampoco Independiente Si se viene El día del profesor La semana que viene Así que ahí Con toda la fuerza El curso de profesores Va a estar trabajando Para usted Y volviendo al tema Arrastrando Decíamos Arrastrando 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 Haciendo bicicleta Haciendo bicicleta Y se movían Voy a pagar Esto El próximo mes Y vivimos Una situación Bien compleja Los que ganamos Este monto de dinero Con el que gana Este monto De 250 y fracción Que son los sueldos Más precarios Que tiene este país Tú tienes los antecedentes Con respecto Al concepto De multiculturalidad Estamos hablando Solamente De números De datos En torno A lo que gana La población Pero hay otros Antecedentes Que hablan De pobreza Si Tenemos La medición De la pobreza Multidimensional Con incorporación De entorno Y redes Esto tiene Cinco áreas Las cuales son Educación Salud Trabajo Seguridad Social Vivienda Y entorno Y por último Redes Y cohesión Social ¿De qué comprende La educación? De la asistencia Del rezago Escolar Que sería La remitencia De los alumnos Y también La escolaridad Que hay muchas personas Que no No han sacado Su escolaridad Que de a poco En los liceos adultos Han aprendido a leer Aprendido a escribir Han sacado Su estudio adelante Y han sacado Su cuarto medio También Sí Han sacado Su cuarto medio Porque hoy día Sin cuarto medio No puedes manejar Por ejemplo Una micro O un Un taxi Claro Parece que Hasta octavo Desconozco Desconozco la verdad Creo que hasta octavo Uno tiene Para poder sacar Licencia común y corriente La clase B Claro Pero para sacar Otro tipo de licencia Para la clase A Necesitamos Tener el cuarto medio Rendido ¿Viste? Ya es un tema Esa es la esperanza Para los muchachos Que están en los colegios Que puedan sacar Su cuarto medio También la regañada Y arrastrando Perdón Es que quiero plantearte Al tiro Ese tema Lo conversamos delante Y lo conversamos Con los concejales O sea Con los candidatos concejales La semana pasada Todos los indicadores Que tienen que ver Con la educación Tienen que ver Con las notas O sea Las pruebas Simse Las PCU Y las calificaciones Que tienen los colegios Sin embargo Tú eres Un eximio En esta historia De lo terrible Que es matemática Para algunas personas O lo terrible Que es lenguaje Para algunas personas Pues resulta Que tú me decías Que O sea Tú eres muy malo Para matemática Pero es muy bueno Para otras cosas Sí La electricidad automotriz Por lo menos Me desempeño bien O sea Que tú Esa cuestión De los cablecitos Aquí y allá Eso lo manejas Súper bien Motricidad fina Sí Motricidad fina Sí Este va con este otro Y este No soy un experto Pero estamos aprendiendo Y se maneja Tiene que ver Con inteligencias múltiples Tiene que ver Sin haberlo dicho Lo que tú bien decías Sin haber dicho El concepto De inteligencia múltiple Lo plantearon los candidatos En función De las capacidades individuales Y no hay ninguna medición A nivel nacional ¿Qué tal es eso? Y yo creo que es un temazo ¿Cómo se integra Que en la educación Sí se apunte a eso? ¿Se necesitará mucha plata Para eso? Mira, por lo que yo recuerdo Cuando se hizo La reforma Educacional Tenías que ver De qué manera Se estaban utilizando Los recursos Para poder Validar El MESE ¿Te acuerdas del MESE? De la sigla MESE Sí Y después de eso Se creó El SIMSE Para poder ver Cómo se estaban gastando Las plata en los colegios Básicamente Fue ese el objetivo Ver cuánto había subido De acuerdo a este ingreso De plata que se generó Lamentablemente El SIMSE Se empezó a transformar En la medida Para que los colegios Fuesen Comparados Comparados Y fuesen ¿Cómo se llama? Se colocan en un ranking ¿Te acuerdas cuánto estaba El rojo, el amarillo Y el verde? El ranking piñera Claro El verde El verde era el politécnico Acá en la comuna Y el rojo Era el liceo Sin lapidario Pero insisto O sea La inteligencia múltiple Queda completamente fuera de eso Peor todavía Cuando a un colegio Le iba bien Y tenía un SIMSE De alto puntaje Todos los recursos Que se generaban O que generaba el Estado Iban a ese colegio Que le iba bien Claro Y al colegio Que le iba mal Y que tenía resultados precarios Y resultados malos Se le iba echando la tierra Se le iba echando la tierra encima Se le iba quitando los recursos ¿Qué se dieron cuenta Estos grandes pensadores? ¿Qué se dieron cuenta Estos grandes pensadores? Que parece que Al entregarle Mucha plata A los colegios Que le iba bien Mejoraba solamente Mejoraba solamente Esa realidad Y si no le entregabas plata A los que le iba mal Y empezaban a decaer Mejor todavía Otra cosa Que se descubrieron Estos grandes pensadores Que estos colegios Que les iba mal En el Simpsons Se iban llenando Y llenando Y llenando Y cada vez llenando más De estudiantes Entonces Ah, parece que Tenemos que Hacerle un ingreso A ellos ¿Qué te parece eso? Un poco sarcástico Eso sí Pero Hay que financiar A todos Dependiendo de la cantidad De alumnos Dependiendo de la infraestructura No Tanto así Como las mediciones Que se hacen hoy en día El sistema de mediciones Tiene que cambiar Hay que medir Capacidades individuales Hay que Ver competencias Entre iguales Por decir Usted sabe mecánica Usted sabe mecánica Se evalúan De la misma forma Y Porque son cosas Más prácticas Son cosas más evidentes Que se van dando ahí Pero por ejemplo En el caso del Liceo La única medida que tiene Es la PSU En este caso Y el Liceo de Santa Cruz Se ha dado la maña Incluso de sacar Consecutivamente Puntajes nacionales Y un triple puntaje nacional Incluso el año pasado En paro En paro En paro Eso quería decir Que el trabajo Que se había hecho No había sido Solo de ese año Sino que venía Desde antes ¿No es cierto? Correcto Correcto Entonces Hacer un análisis De la educación Solamente por los resultados Que tiene una prueba Son bastante burtos Son bastante básicos En realidad Lo conversamos Lo conversamos con los candidatos Lo conversamos Incluso con el candidato Alcalde Con Jaime López En ese momento Porque Como bien Como la pobreza Es un análisis multidimensional También la educación Tiene factores multidimensionales Y paradojalmente Los colegios Que tienen mayores dificultades Son los colegios Que incorporan A la mayor cantidad De población Que viene Desde este mundo Entonces Obviamente El problema Para más allá De un simple puntaje Es fácil Es decir Este departamento De educación Se plantea 240 puntos Entonces En esta medición Que se hizo Logramos 241 Estamos viendo Pero Y lo que hay detrás Y los estudiantes Y los chiquillos Que con mucho ñique A puro esfuerzo Van sacando su educación Adelante Esto mismo Viniendo de una población Viniendo de un lugar Que a lo mejor La expectativa De estudio De tu familia Era octavo básico Sí Séptimo Octavo básico Me entiendo Entonces Llegar a cuarto medio Llegar a progresar Incluso a estudios superiores Era algo que Que nadie se imaginaba Nadie se le podía ocurrir Eso es lo que hace Un aumento Un mejoramiento En los índices De pobreza De un país Y eso Es politización Oh, verdad Qué tema Oye, fíjate que A propósito de politización Politización Michelle Bachelet Envió un video Desde Nueva York Al respecto De la pobreza En el cual Indicó Que las cifras Son muy buenas Noticias Y señaló Que la baja De la pobreza Significa Que avanzamos En la dirección correcta Además Destacó Lo importante En términos De números Es que estamos Hablando De 400.000 personas Que han salido De la pobreza Ya de regreso En el país En una actividad En lo Prado La mandataria También sostuvo Que a pesar Que las condiciones Económicas No han sido Las mejores Seguimos avanzando En la lucha Contra la pobreza Y también La desigualdad Bachelet Afirmó Que lo que más Tiene La tiene más contenta Es la gran noticia Para Chile Que nos muestra Que la pobreza Y la desigualdad Han disminuido En definitiva Nosotros tenemos Un cuadro Internacional Que es muy terrible Ya Ya señalábamos En conversaciones previas ¿No es cierto? La situación De la pobreza En Argentina En otros países Va No bajando En España Nos plantean La vida también Va subiendo ¿Ya? También Estas percepciones De Multidimensionales También han ido De alguna manera Empeorando Sin embargo En nuestro país Este cambio Para mi gusto Es significativo A pesar De que la economía No está creciendo En el número Que quisiéramos Respecto a lo internacional Si Nos mantenemos Y avanzamos Avanzamos Pero poquito ¿Ya? Se dice Pero yo creo que Estas 430.000 Ciudadanos Beneficiados No es poco Para un país Como el nuestro Que está diversificando Su forma de producción Porque aquí Todo estaba En base ¿No es cierto? Al mineral Del cobre Es el arzuelto De Chile Hoy día La economía Se ha ido Diversificando Y también Tiene que ver Con el problema De la pobreza Y tiene que ver La gente Opta por trabajar De manera individual De manera autónoma Estos microempresarios Que están emergiendo Estas personas Que trabajan Sin un salario Estable Empiezan a trabajar En esa área Precisamente porque Los salarios Dentro de nuestro país Siguen siendo Sumamente bajos Joaquín Quiero que tú Comiences Se cierren nuestro programa Yo la verdad De antemano Le agradezco Que nos sigan Que nos sigan Actualmente A través de las Páginas sociales En Facebook Por ejemplo Calma Pueblo Programa Radial Para que nos vean En el caso de De YouTube Por ejemplo Está canal Noticias Perdón Sí, bien digo Canal de Noticias Conchagua En Facebook En YouTube Perdón Y el main Del canal también Que es Noticias Conchagua.cl Joaquín Para despedirme Agradecer A ustedes dos Por la invitación Que se me hizo El día de hoy Espero Volver Acá al programa Hacer un llamado A todos los jóvenes Nuevamente De que Si quieren inscribirse Acá A las Juventudes Comunistas Tienen que Contactarse Conmigo Yo estoy Todos los días Disponible Si me ven por ahí Lleguen Me hablan O Por las redes sociales También me buscan Joaquín Meneses Y Si quieren meterse Ustedes me hablan Y yo les respondo Inmediatamente Padre Bien pues Así estamos Finalizando Con esta invitación De Joaquín Meneses A Llegar A estar Con la juventud Comunista A iniciar Un camino Cierto De búsqueda De cambios Sociales Importantes Para nuestro país Y para la gente Calma pueblo Esperamos encontrarnos En una próxima edición La próxima semana Calma pueblo Que aquí estoy yo Lo que no dicen Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Tú eres como yo Calma pueblo Que aquí estoy yo Lo que no dicen Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú A ti te ofende Lo que escribo A mí me ofende Tus playbacks Que estés doblando en vivo A mí me ofende Cuando tú sobornas A la radio La radio A la radio Gracias por ver el video.